Lo que algunos consideran como las claves del aprendizaje, que tenemos en esta diapositiva, es para el aprendizaje la atención. Obviamente que si lo que estamos escuchando nos motiva, entonces vamos a tener más, prestar más atención. Por eso la atención está ligada con la motivación, con la memoria y con la comunicación. O sea, todos esos factores que determinan el aprendizaje. Atención, memoria, motivación y comunicación. Para lo que a nosotros nos interesa, en este momento, nos vamos a estar un poquito más en lo que se refiere a la motivación. Ustedes saben que se habla de dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que tiene que ver con la sobrevivencia, con los factores de tipo fisiológico o cognitivo, deseo, necesidades, curiosidad e interés. Pero fundamentalmente con aquellas cosas que permiten la sobrevivencia. Está automáticamente conectada con el aprendizaje, porque necesitamos aprender para sobrevivir. Y dentro de las motivaciones, llamadas naturales también, tenemos, como ya mencionamos, la comida, la bebida, el sexo, la conducta maternal, la interacción social, también es una motivación intrínseca. que permiten la sobrevivencia, porque van acompañadas de placer. Pero aquí también hay una invasión por parte de las drogas. Entonces las drogas, cuando se comienza a abusar de ellas, pasan a constituir una motivación, una motivación intrínseca. Lamentablemente para los que nos dedicamos a la docencia, tenemos que reconocer que no hay motivación intrínseca para los temas académicos. Nosotros estamos enseñando, los estudiantes generalmente no están motivados para eso. Mientras no, identifiquen que eso puede ser útil para su sobrevivencia. Probablemente es útil. O sea, si consideramos la sobrevivencia, el rendir prueba y aprobar un examen, probablemente sí, pero no para el resto de su vida. Entonces, generalmente ese tipo de concepto académico lo constituye en coordinación intrínseca. Para los profesores lo importante sería tratar de tratar de dar lo que uno está entregando desde una motivación extrínseca a una intrínseca. Bueno, la motivación extrínseca es aquella que está determinada por una recompensa. O sea, nosotros realizamos una actividad para recibir una recompensa. Y en este caso es una recompensa externa. No es el placer que nos da el cerebro, sino una recompensa externa que puede ser dinero. Entonces aquí entran en juego factores sociales, como son las recompensas, que recompensa es algo agradable que se lleva a cabo al repetir la acción. Es lo que también se conoce como reforzamiento o refuerza. Y también el castigo, que es algo desagradable que lleva a evitar la acción. Obviamente si recibimos un castigo nosotros no vamos a repetir esa conducta. Es también una motivación en sentido negativo. Y también habría que definir lo que se trata por incentivo. Probablemente han escuchado hablar de lo que se conoce como motivación por incentivo, que es algo agradable que se entrega antes que se realice la acción. Yo te pago esto para que tú realices algo que yo quiero que hagas. El principal valor de la motivación extrínseca es que puede ser el primer paso para movilizar la motivación intrínseca. O sea, a pesar que nos iniciemos con la motivación extrínseca, existe la posibilidad de que se transforme en una motivación intrínseca. Entonces, y ahí vamos, nuestro cerebro le va a dedicar más atención y va a guardar en su memoria esas informaciones, esas aprendizas. Bueno, resumiendo este aspecto de las recompensas, que me parece interesante porque tiene mucho que ver por qué la gente consume drogas. Dentro de las recompensas naturales tenemos comer, beber, la conducta sexual, la conducta maternal. Estos son importantes porque llevan a la conservación del individuo en especie y constituyen, o sea, que poseen poderosas propiedades recompensantes, lo cual lleva al individuo a repetir esas conductas. Pero veamos ahora, pasemos a la adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad neurológica, como lo es el Parkinson, la evidencia, etc. Que tiene la característica de ser crónica, porque puede durar toda la vida, y recurrente, en el sentido que se sufre de caída. Puede estar periodo sin consumo de drogas, pero recae frecuentemente. Y que se evidencia por la exposición prolongada los efectos reforzadores de una droga. En el principal componente, tiene un gran componente genético. Por lo tanto, hay individuos que nacen con la exposición para ser adictos. Y puede que nunca lo sean, pero bastaría con que consumieran drogas para que se transformara la vida. Ese es entre un 10% o un 20% de la población. Lo malo es que no sabemos con anticipación quiénes son y quiénes no son adictos. Por lo tanto, el acercamiento a la droga tiene que ser con bastante precaución. Lo que ustedes ven acá es simplemente para demostrar lo que sucede en un cerebro de una persona normal y una persona adicta que consume ocaína. Ustedes ven como prácticamente se apaga el cerebro. Esas son imágenes de escáner cerebral, ¿no es cierto? Resonancia magnética funcional. Y que ustedes ven estas zonas rojas son zonas de mayor metabolismo cerebral. Y en el cerebro del adicto están prácticamente apagados. Las características son un tratorno del comportamiento que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga a pesar de sus consecuencias negativas. El individuo sabe que esa conducta le hace mal. Pero continúa. Hay una pérdida de control sobre el consumo de la droga. Con el tiempo el individuo se siente prisionero de la sustancia. y no puede escapar. Hay aparición de un estado emocional negativo cuando se evita el acceso a la droga. O sea, cuando el individuo interrumpe su consumo se siente mal. Y vamos a ver que puede ser desde un punto de vista solamente conductual para lo físico. Y se producen también cambios en el cerebro. Y la droga al igual que invade la plasticidad cerebral y también se producen cambios neuroquímicos funcionales y estructurales del cerebro. Lo cual tiene como objetivo final implantar el consumo de drogas en el cerebro. Bueno, ustedes saben que la consecuencia negativa del consumo abusivo puede ser mucha. puede ser negativa para la relación social del individuo puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista económico. En ese sentido, el individuo se gasta todo el dinero en comprar droga y si no tiene el dinero probablemente cometa delitos para conseguir el dinero y termina en la cárcel. Son diferentes consecuencias negativas. Y bueno, por supuesto si no es tratado y continúa el consumo de la droga termina muriendo por eso. Se han tratado de desarrollar varios diferentes modelos para explicar el problema de la adicción a drogas. Al principio se le daba mucha importancia al proceso que se denominaba dependencia, tolerancia, el síndrome de abstinencia. Entonces, se pensaba que las drogas que producían un síndrome de abstinencia más grave eran también drogas fuertes. Habrán drogas fuertes y drogas débiles. Entonces, el alcohol, la morfina, fundamentalmente los derivados como la heroína también, tienen un síndrome de privación que es bastante dramático. El del inutremes del alcoholismo y el síndrome de privación a la heroína también es muy dramático desde el punto de vista físico porque el individuo sufre dolores, tiene vómitos, tiene, qué sé yo, la sudoración, la linéxia, es muy dramático. Probablemente lo han visto también en muchas películas. Entonces, se pensaba que eso era lo fundamental para la adicción, es decir, no la abstinencia, la tolerancia, la dependencia física, pero eso ha cambiado también. Entonces, eso es lo que se considera el modelo homeostático, en que la adicción, o sea, que explica la dependencia, la tolerancia como factores irreversibles que enmascaran la sensibilización. podemos definir lo que es tolerancia y sensibilización, pero en el modelo homeostático se le daba fundamental importancia a esos fenómenos, a la tolerancia y al síndrome de abstinencia. Esto realmente aparece con el uso continuado de drogas. Es algo que en realidad es normal porque es una adaptación de nuestro organismo a la presencia de la droga. Ligeramente se debe a un aumento en la liberación de un mediador químico, que es el AMP cíclico. Cuando el individuo comienza a consumir una droga como heroína, por ejemplo, disminuye la formación de AMP cíclico. Pero cuando el consumo es continuo, ese AMP cíclico comienza a recuperarse y comienza a aumentar, aumentar, aumentar. Y si se suspende, aparecen los efectos debido a la AMP cíclico y todas las consecuencias de síndrome de abstinencia. El modelo que yo les planteo en este momento es el modelo de la plasticidad. Ustedes saben la plasticidad neuronal que tienen que ver con aprendizaje y memoria. Este modelo explica la sensibilización y la adicción como fenómeno probablemente irreversibles. Esa es la gran diferencia. La tolerancia y el síndrome de abstinencia son reversibles. Y la adicción no lo es. Entonces no se explica la adicción por esos procesos adaptativos. Aparecen más frecuentemente con el uso intermitente de drogas y tiene que ver con los procesos justamente de aprendizaje y memoria. Y aquí el personaje más importante es la dopamina en el proceso relacionado con la plasticidad. Que también ha cambiado el concepto respecto a dopamina porque antes se pensaba que debido a que todas las drogas liberan dopamina. aun cuando actúan por mecanismos diferentes todas liberan dopamina. Las motivaciones naturales el sexo la comida la bebida también liberan dopamina. Entonces se pensaba que la dopamina era el neurotransmisor del placer. Pero realmente se ha llegado a la conclusión que no lo es sino que más bien es un mecanismo anticipatorio del placer. Se produce al principio claro porque el individuo recién está aprendiendo eso. Pero después cuando ya ha aprendido ya no se libera dopamina en gran cantidad sino que se libera antes. Cuando uno predice que va a obtener un placer ahí se libera. Pero no al momento. Bueno en las primeras etapas obviamente de la adicción el placer juega un rol fundamental. Obviamente nosotros no consumiríamos drogas sino nunca se consumiría drogas si no nos provocara un placer. No beberíamos alcohol no fumaríamos etc. Teníamos un puerto. Bien. ¿Qué se entiende? Hay dos conceptos que a mí me gusta siempre distinguir que son dependencia y adicción. Probablemente para muchos sea lo mismo. El individuo es dependiente a droga o es adicto a droga es diferente pero en términos más científicos si se quiere son diferentes son conceptos diferentes. ¿Qué es dependencia? En realidad la dependencia es un proceso fisiológico de neuroadaptación que se desarrolla como respuesta homeostática a la administración repetida de una droga. Esto corresponde al modelo homeostático. Nuestro cerebro se adapta a la presencia de la droga y se evidencia esa dependencia en el momento que se deja de consumir la droga porque mientras estamos consumiendo nos sentimos bien pero si dejamos de consumir la droga aparece una serie de trastornos de síntomas psicológicos y fisiológicos. Entonces aparecen manifestaciones emocionales y motivacionales como ansiedad y foria falta de placer y deseo compulsivo de drogas que constituyen motivación también para consumir la droga porque si nos sentimos mal sentimos todos esos síntomas la mejor manera de que desaparezcan esos síntomas es consumir la droga de nuevo. Entonces eso explica por qué se producen tan fácilmente las recaídas con el individuo que no puede soportar el síndrome de privación o la abstinencia solo le basta consumir una dosis de la droga y desaparece el cuerpo. Con algunas bocas esos síntomas que son emocionales van acompañados también de síntomas físicos como taquicardia náusea vómito hipertensión temblores convulsiones en el caso del alcohol lagrimeos cólicos como en el caso de la morfina pero solo con algunas drogas no todas dependencia y adicción no son lo mismo ¿por qué? bueno las sustancias que producen adicción siempre producen dependencia que es un contigo se parte con la dependencia y se termina la adicción pero hay drogas que producen dependencia pero no siempre producen adicción y de hecho hay gente que es dependiente de un hipertenso tiene que consumir drogas antipertensivas y si las deja de sobra de suyo entonces hay una dependencia del antihipertensivo pero no podemos decir que hay una adicción así como también los diabéticos son dependientes de los hipoglicemiantes y si lo dejan de consumir se le va a la glicemia entonces tampoco podemos decir que sean adictos pues por eso es la distinción entre dependencia de aquella adicción y si lo dejan es la distinción y si lo dejan es la distinción y si lo dejan y si lo dejan